En el Congreso Regional de Desarrollo Rural y el Postconflicto en el Catatumbo, realizado en la Escuela de Bellas Artes, los conferencistas de talla nacional resaltaron las riquezas de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo como una región estigmatizada del país, donde se destacan las propiedades en materia ambiental y la capacidad del pueblo para salir adelante pese a las dificultades que ha enfrentado por el conflicto armado. Hay una estigmatización de la zona, como una zona conflictiva y problemática y yo creo que mucho promovido por medios de comunicación que no entienden que es una región como cualquier otra llena de gente berraca que trabaja, que se está buscando soluciones todo el tiempo y claro ha sido azotada por algunos fenómenos de siembra de cultivos ilícitos, de dificultades, de violencia, como casi todas las zonas del país, tal vez lo que pasa es que se empieza a construir también una noción estigmatizadora desde gente que desde afuera ve la región. Esta es una zona sin lugar a dudas con un potencial enorme en términos de diversidad biológica pero también de diversidad cultural y eso hace entonces que en esta nueva etapa que está viviendo el país donde hemos logrado dar un paso significativo en la superación de la guerra, el Catatumbo se convierta entonces en un territorio estratégico justamente para poder iniciar pasos certeros en la vía de la sustentabilidad regional. El representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia dio a conocer su perspectiva ante las decisiones del Gobierno Nacional sobre la erradicación forzada de los cultivos ilícitos, donde se resalta que este no es un camino justo para el bienestar de los campesinos. Bueno hay un gran conflicto, hay un gran conflicto en este momento generado por como el Gobierno Nacional está implementando los procesos de erradicación y sustitución. Lo primero que yo tengo que decir es que yo estoy cero de acuerdo con la política antidrogas que se implementa en Colombia desde un enfoque represivo, o sea la erradicación forzosa no es el camino para solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, reconociendo que el fenómeno es un fenómeno mundial y que la política antidrogas está fracasada. ¿Cuál creo yo que es el camino? Pues el primero de ellos es avanzar con más fuerza en los procesos de sustitución, no en los procesos de erradicación forzosa. Hay que darle peso a los procesos de sustitución para que la gente tenga una alternativa distinta a los cultivos de uso ilícito y eso implica además, no solo el proyecto productivo pequeño para la persona que sustituye, sino la inversión en bienes públicos, la reformulación de políticas comerciales del Estado que garanticen que la gente puede comercializar a buenos precios su producto y que les puede generar ingresos para poder vivir con dignidad. E implica, desde mi perspectiva, que esto es un debate que tenemos que dar como nación, incluso como planeta, que creo yo que el camino debe ser la legalización. Para que los campesinos y campesinas de Colombia puedan ver lo que realmente necesitamos, que necesitamos una política afirmativa de fortalecimiento de la economía campesina y que necesitamos, por parte del Estado, una política también para la redistribución de tierras. Temas de gran importancia influyentes para esta zona del país, donde los jóvenes han sido los principales recepcionistas de información. Ahora que hay un supuesto que hay una nación, pues ya...